¿Una pelea a muerte por los dioses? Los espartanos van rumbo a la victoria Tu manera de pelear me dan ganas de visitar a Morpheus ¡Faltan 1500 favores! ¡Los dioses han intervenido! ¡Me servirán unos hirpientes fuertes! ¿Crees que puedes pelear para los dioses? ¡Hay quienes son mucho más poderosos! Exiliado Abatido consecutivos Todos estamos divirtiendo ¡Faltan 1000 favores! ¡Faltan 1000 favores! ¡Faltan 1000 favores! ¡Unjueve pelea! ¡Al menos intenta entretenerte! Abatidos consecutivos Faltan 500 favores Los juegos son encantados, pero al final todos son a mi Sanguinario Exiliado Lleva tus juegos a otro lugar ¡No! Vea como quieras, el vencedor será a mí ¡Gracias! ¿Crees que puedes pelear para los dioses? Hay quienes son mucho más poderosos. ¡Gracias! Justificate. ¡Bien! ¡Me servirán unos sirvientes fuertes! ¡Pelea como Minodril! Se te recordará como una leyenda. ¡Gracias!